Música 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 Esa es la sensación Yo la miré y me sonrió Y tu raíz me cautivó Yo le pregunté si vivía por aquí A cuatro pasos del centro En el rastrojo de Madrid Yo le pregunté si vivía por aquí A cuatro pasos del centro En el rastrojo de Madrid Un parajo podía subir un poco la base La base por dentro La base por dentro A cuatro pasos del centro A cuatro pasos del centro Yo no sabía que me callaba Y yo fingí no saber nada Te vi con otro hombre Haciendo el amor en mi cama Pero una noche llegué Y tú no te lo esperabas Yo encontré a los dos Haciendo el amor en mi cama Mujer, 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 mujer Tú ves Cómo podrías tú vivir Cómo podrías tú vivir Con dos hombres a la vez Mujer, 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 mujer Tú ves Cómo podrías tú vivir Cómo podrías tú vivir Con dos hombres a la vez Sube el piano Vamos, sube el piano ¡Bienso! 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 ¡Ese! ¡Bienso! ¡Ese! ¡El Corro! ¡Gitano! ¡Familia! ¡El Corro! ¡En ese! ¡Por favor! ¡Si no vamos para Portugal y para Bajón y Placencia! ¡Yo porto! ¡Full, full! ¡Para los vengan! ¡Fush, push! ¡Para los vengan! ¡No! 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 ¡No!